En Badabun estaremos presentando las propuestas presidenciales de cada candidato a la presidencia. Aquí te dejamos un mensaje de Maynes para todos los mexicanos. Y te recordamos que este 7 de abril a las 8 pm, veas el debate de los tres candidatos para que puedas tomar una decisión inteligente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cumplimos una primera semana de campaña de esta campaña presidencial, que es la única que ha respetado los tiempos legales. Fuimos los únicos que empezamos el 1 de marzo, como establece la ley, y jugado limpio. Les quiero contar varias cosas que sucedieron. Ya visitamos 7 estados, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Morelos, Ciudad de México y hoy acabamos de estar en Colima. 7 estados fundamentales para la construcción del México en México. También estrenamos el Fosfobús, el vehículo con el que vamos a recorrer las calles de este país y en el que vamos a invitar a muchas de ustedes y a muchos de ustedes a también sostener diálogos ahí. Por otra parte, tuve el tiempo para ir con Luciana. Quizás fue mi parte favorita de la semana. Acompañarlo a su entrenamiento, a su equipo de los panas de fútbol. Siempre hay que hacer tiempo para lo más importante. Pude estar con mi hijo, pude saludar a mi hija y estar con la familia para cargarme de energía. También empezamos el recorrido por las universidades de México. Ya fuimos a cuatro. A Litam, Iteso, a mi alma mater, a la Universidad Autónoma de Tabasco y a la Univac, a Morelos. Hemos encontrado las preguntas, las propuestas, los cuestionamientos de los jóvenes. Además de estar en otros encuentros, en donde hemos presentado una agenda de propuestas, de causas, porque esta va a ser la campaña de las propuestas. Mientras hay ocurrencias en las otras campañas que son capaces de decir cualquier cosa para ganar votos, nosotros hemos sido serios y hemos presentado soluciones para el país. Soluciones reales y verdaderas que estoy seguro que van a copiar el resto de las candidatas. Por ejemplo, enfrentar el problema de la seguridad, de la violencia de raíz. Atajar todo lo que hay hoy en el Ministerio Público que le impide a las ciudadanas y a los ciudadanos presentar una denuncia. En vez de la megacárcel, queremos una mega academia nacional de mandos policiales. Que nuestros policías estén bien preparados y que tengan una carrera policial que les permita construir un orgullo, una identidad de ser policía en este país, que tenga dignidad, que tengan prestaciones para poder enfrentar a la delincuencia. Y además, acabar con el prohibicionismo. Esa guerra tonta que ha llevado a México a que supuestamente se ha prohibido el tema de las drogas, pero que en realidad nuestras calles estén llenas de estas adicciones que tanto daño le causan a los jóvenes por no estar debidamente regulados. Hemos presentado también una alternativa para construir México con futuro, con respeto a la naturaleza y con sustentabilidad. Incluso nuestro planteamiento de cerrar inmediatamente la refinería de Cadereyta ya fue retomado y copiado por una de las candidatas presidenciales. El problema es que ya no se anima a decir lo mismo en el caso de Tuna, o en el caso de un modelo que hace que nuestras hijas, que nuestros hijos, respiren veneno. Que Pemex siga produciendo combustible porque tiene pérdidas millonarias y porque tiene una administración ineficaz. México necesita apostar por energías renovables, energías limpias y abastecer de electricidad a las empresas que quieren llegar a invertir en México, generar empleos en México, aprovechar el nearshoring y poner a México de pie de cara al futuro con un enfoque de sustentabilidad. Y por supuesto hemos puesto el énfasis en las niñas y en los niños. Por el bien de todo, primero las niñas y primero los niños. Vamos a hacer el programa nacional de primera infancia más ambicioso de la historia de México. Que nacer en México sea una verdadera fortuna. Yo no quiero ser el mejor presidente en la historia de México. Quiero ser el presidente del mejor México de la historia.